Las enmiendas que Izquierda Unida a través de Unidos Podemos presentamos al Congreso de los Diputados en los presupuestos generales del Estado y que se refieren a Linares. Nos reiteramos en que son los peores presupuestos, que son unos presupuestos ofensivos para la provincia por cuestiones de… solamente hay que mirar lo que el Gobierno dedica o destina a inversiones a la provincia de Jaén, que son algo más de 76 millones de euros, que son una cantidad que no cubre las necesidades de la provincia, las necesidades que tenemos en la provincia de Jaén, y que no contemplan, y esto es muy importante para Jaén y específicamente para esta zona, que no cubren nada o no contemplan nada para la reindustrialización de esta zona. En materia ferroviaria tampoco el compromiso es ridículo, el compromiso del PP en estos presupuestos, en un asunto tan importante para esta provincia. Y, como digo, son dañinos en materia inversora. Y volvemos también y nos reiteramos en que decimos que deberían de hacer recapacitar a quienes posibilitan con su abstención el sostenimiento de este Gobierno del PP y quien lo sostiene el PSOE, evidentemente. Pensamos que a lo mejor es que la presidenta también está muy ocupada con la campaña interna del PSOE y no tiene tiempo de dedicarle a las cuestiones de Andalucía importantes, como son los presupuestos. Bien, las enmiendas son tres enmiendas que tienen que ver con lo que he hecho referencia, con el ferrocarril y con la reindustrialización de nuestra zona. La primera es el acondicionamiento de la vía de la línea ferroviaria Linares-Baeza a Granada y Almería para circular a 160 kilómetros por hora. La propuesta presupuestaria son 14.900.000 euros y con esta actuación se conseguiría hacer mucho más atractiva la comunicación ferroviaria de la provincia de Jaén con las de Granada y Almería, al reducirse considerablemente la duración de los recorridos, fomentando así el uso del ferrocarril como medio de transporte más ecológico, seguro y económico. Y además, el ferrocarril es un medio de transporte igualitario, promueve la igualdad social. La electrificación de la línea ferroviaria Linares-Baeza a Granada y Almería, la propuesta presupuestaria son también 14.900.000 euros y con esta actuación se conseguiría un importante ahorro energético, se contribuiría a reducir los niveles de contaminación y se reduciría la duración del tiempo en el recorrido hasta un 40%, lo que beneficiaría el transporte en esta zona. Y además decir que estas propuestas, estas enmiendas están consensuadas con los miembros de la plataforma del ferrocarril y los del comité de empresa de ADI. También medidas de fomento a la creación de empresas de la nacional cuarta y apoyo al plan Linares Futuro, el antiguo plan de cuando se cerró Santana. La argumentación que es fácil, lo tenemos trabajado y trillado ya desde hace mucho tiempo. La comarca norte de la provincia de Jaén, que hasta hace poco tiempo era una isla industrial dentro de un desierto industrial que era Andalucía, ha sufrido un proceso muy fuerte de desindustrialización y pérdida de puestos de trabajo con la retirada de la ZAE y el desmantelamiento de la fábrica de coches Santana Motor y sus industrias auxiliares. Hay previstos proyectos dentro del plan Santana Futuro que incidirían en revertir este fuerte deterioro que junto con proyectos Miner y la zona de acción específica se aprovecharían los recursos y el personal muy especializado en estas tareas. Esto lo hemos dicho en innumerables ocasiones. Deberíamos contar con la financiación del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad para impulsar un plan de reindustrialización que es absolutamente necesario para nuestra provincia. Estas son las tres enmiendas que presentamos, que pensamos que son necesarias y casi que serían el agua y el pan para esta zona de la provincia y que no vamos a renunciar a defender, no solo en los presupuestos, sino que seguiremos reivindicando tanto el impulso y la activación del ferrocarril en esta zona como la reindustrialización también tan necesaria para crear puestos de trabajo. Porque evidentemente está bien que haya incubadoras de empresas, todas las cuestiones que hacen, sobre todo con las nuevas tecnologías, que se creen empleos en este sector, en el sector de la industria. Pero vemos que no es suficiente ni los planes de empleo, ni el plan de empleo local, ni el plan de empleo de la Junta, ni el plan de empleo de Diputación. Todos estos factores son buenos y ayudarían, pero con un plan de reindustrialización que de verdad creara en puestos de trabajo para hacer que el paro o que el desempleo bajara en esta zona, en esta ciudad y en esta comarca bajara a los niveles de antes de la crisis y antes del cierre de Santana Motor. La inversión en el ferrocarril, en el impulso y en la activación del ferrocarril en esta zona y la reindustrialización también en esta zona contribuiría a paliar la situación de desempleo mayoritario que sufrimos las mujeres, que sufren las mujeres también en esta provincia, en Linares, en todas partes, pero nos referimos a Linares, el paro femenino siempre es mayor que el masculino. Entonces, la industria como motivación para la creación de empleo digno y de calidad contribuiría a paliar esa situación, como digo, que solamente las mujeres de la provincia o de esta zona, de Linares y la comarca, pues es lo que se ven relegadas a solo encontrar trabajo temporal, precario, en hostelería, en comercio y a, lo que todos sabemos, sustituciones en la educación o en la sanidad. Y por otra parte, el ferrocarril, que ya he hecho referencia antes, pues que además de ser un medio de transporte ecológico, económico y además igualitario, iguala socialmente porque contribuye a la independencia de las personas que no tienen coches, que no tienen medio de locomoción para transportarse y el ferrocarril es un medio igualitario. Porque no tiene condiciones físicas. O que no tiene condiciones físicas. Y en estos colectivos de personas que necesitan ese medio de transporte entran mayoritariamente las mujeres. Por tanto, siempre destacar la perspectiva de género en cuestiones tan importantes como esta. Y nadie es ajeno a que la provincia de Jaén en los últimos años ha perdido población y Linares en concreto en los tres o cuatro últimos años ha perdido más de 2.000 habitantes. Eso quiere decir que estamos en una provincia dentro de la crisis general que hay, que según el gobierno central estamos saliendo de la crisis y vamos por el buen camino, entre comillas, pues resulta que Linares no solo no despega, sino que va aumentando la fractura que hay con el conjunto de Andalucía y con el conjunto del Estado. Y entonces nos preguntamos que los poderes públicos cuando hay una situación de deterioro económico o de retroceso económico en un territorio, lo que tienen que ver es que tienen que tomar una atención preferente y una acción preferente hacia esa localidad, hacia esa provincia que está despegándose del conjunto de las otras provincias y regiones de España. ¿Y qué nos encontramos? Pues que en lugar de la atención preferente que tiene un familiar que está decaído, que está enfermo, como puede ser Linares, pues haya un castigo cuando no un maltrato. Un castigo porque se han reducido la inversión pública y no se atienden las demandas urgentes que requiere esta provincia y en concreto Linares y su comarca para salir del hoyo en el que estamos sumidos. Por lo tanto, no es comprensible, es condenable y lo vamos a decir una y mil veces hasta que se entienda que cuando hay un territorio que está decaído hay que volcársele, porque no solo aumentan las desigualdades sociales sino que están aumentando las desigualdades territoriales y en este caso Jaén le ha tocado la China. ¡Gracias!